...unidad entre los políticos. No se puede hacer cambalanche todos los días. ¿Vale cualquier cosa con tal de conseguir el poder? No, señor. Yo creo que hay unos puntos claves que cualquier político o cualquier partido debe de respetar a rajatabla. Y hoy en día hay una prioridad que es el terrorismo, tanto el de ETA como el de Al-Qaeda. Da igual. El caso es que aquí está muriendo gente y ellos se enzarzan en disputas absurdas mientras yo considero que el pueblo estamos asombrados, este cambalanche que se tienen entre ellos y las prioridades quedan de lado. Y esto no puede seguir así. Yo considero que ya son lo suficientemente responsables porque un puesto político a nivel del secretario de Partido Socialista o de quien sea tiene una responsabilidad tremenda y no pueden todos los días por cualquier cosa estarse tirando los trastos a la cabeza. ¿Había estado en una manifestación tan grande como esta? Sí. ¿En cuál? Pues en la de este muchacho blanco en Barcelona. En otra, a favor del pueblo palestino también que se le está masacrando el pueblo palestino. Ellos devuelven la pelota como pueden. Que es terrible que tengan que hacer eso. Pero ¿por qué no se llegan a conversaciones sobre esta gente para evitar toda esta masacre? Tanto del pueblo palestino como del israelí. Y ahora tenemos el problema aquí. Tanto nos cuesta hablar y reconocer los derechos del otro. Porque todos tenemos derechos. Los judíos tienen sus derechos, los israelíes como quieran llamarlo. Pero y el pueblo palestino también tiene los suyos. Tenemos que evitar todo esto. Dolores, una de las participantes en la manifestación de Madrid que expresa, por lo que expresan muchos ciudadanos en la calle, sus buenos sentimientos, su incertidumbre, su desasosiego ante lo que está ocurriendo, el preguntarse por qué todo esto, qué hacen. Hay mucha gente que hace el llamamiento siempre a los políticos, que hagan algo. Bueno, si algo hace un gobierno, cualquiera, de cualquier signo, bien o mal, no estoy calificándolo, en este país es perseguir el terrorismo. O sea, algo se hace, algo se hace. Garantizar la seguridad no la puede garantizar nadie, nadie. Si alguien decide meter unos explosivos, de forma que sean, en un tren, ¿quién puede prevenir todo eso? ¿Cómo se le pone coto a todo eso? De hecho, el Ministerio del Interior lo consiguió en algunas ocasiones y felicitamos aquí al ministro Aceves con verdadera pasión. Vamos, lo hizo el 24 de diciembre, lo ha hecho más recientemente, lo ha hecho en no menos de siete ocasiones a lo largo del año 2003. Se ha hecho un excelentísimo trabajo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y es lo que me gustaría poder seguir diciendo. Felicidades, señor Aceves. Pero hoy me es muy difícil. Estoy leyendo por aquí en un teletipo que la cabecera de la manifestación de Madrid se ha disuelto sin que se guardara un minuto de silencio, en memoria de las víctimas, aunque la gente que se encontraba a los alrededores de la cuesta de Moyano, es una pequeña calle con puestos de librería que hay al lado de la Plaza de Atocha, que llega prácticamente a la Plaza de Atocha, a los alrededores de esa calle, gritaba la gente a las autoridades Queremos la verdad antes del domingo. Y quién ha sido, que ha sido el otro eslogan que se ha coreado a lo largo de toda la manifestación. Y desde todos los puntos del planeta seguimos recibiendo e-mail, seguimos recibiendo expresiones de condolencia y sentimiento, Pedro. Desde todos los puntos les recuerdo la dirección, hora25, arroba cadenaser.com. Internet permite que hoy esta manifestación masiva en toda España llegue a lugares como la Guyana. Desde allí nos escriben Oscar, Mauro, Octavio, Eva y Ruth. Nos dicen que el puerto espacial de la Agencia Europea del Espacio tiene las banderas a media asta. Nos escribe también Paco desde Minsk en Bielorrusia. O Eva desde Dinamarca. O César desde Alemania. Eduardo nos escribe desde México. Emilio desde Irlanda. Joan desde Houston. Manuel desde Lisboa. Coca es Argentina. Nos escribe casi desde el otro extremo del planeta. Desde la Patagonia. Y nos traslada a su solidaridad. Es una maravilla esto de Internet, ¿verdad? Es una comunicación de gente tan diversa. ¿Qué? ¿Feliz Bayón? Sí, no, yo quería hacer un pequeño comentario sobre las declaraciones del ministro Rato. Es decir, bueno, esta llamada a la confianza en la fuerza de seguridad del Estado. Es decir, perdón, ha dicho el Ministerio del Interior exactamente. Yo creo que la podía hacer extensible a la ministra de Asuntos Exteriores. Es decir, este documento del que hemos estado hablando me parece bastante peculiar. Es decir, porque para empezar, los embajadores de España son embajadores de España. No son representantes del gobierno ni, por supuesto, del Partido Popular. De hecho, además, son en su inmensa mayoría en este momento, si no todos, son funcionarios. Y su papel no es ese. No tiene sentido en un documento enviado a los embajadores el decir determinados grupos políticos, etc. Es decir, muy extraño. Bueno, déjame un momento, Carlos Carricero. Porque ahora, en cuanto se acabe la manifestación, vamos a tener todo el tiempo del mundo para analizar lo que ustedes quieran analizar en torno a las manifestaciones, a la información del Ministerio del Interior, al comportamiento del gobierno, el comunicado de ETA, el supuesto comunicado de ETA y todo lo demás. Vamos a ir ahora, hoy, hacia un frío notable en Madrid. Ocho grados apenas en el centro de la ciudad. La sensación de frío es aún mayor porque está lloviendo a lo largo de toda la jornada. Y desde las tres y pico de la tarde, tres, tres y media, ha habido gente que ya se desplazaba al lugar de la manifestación. Venían metros a las cuatro de la tarde. Había muchísima gente que iba ya a esa hora a los lugares, a un punto cualquiera del recorrido de la manifestación. Plaza de Cibeles, ¿qué ocurre por allí? Pues por aquí la presencia de jóvenes está siendo una de las notas determinantes. Hace apenas cinco minutos ha pasado un grupo enseñando sus palmas pintadas de blanco y gritando, estas son nuestras armas. Entre ellas está Tania, que es una joven de 18 años, de Vallecas, que se ha venido sola a la manifestación. ¿Por qué has venido sola, Tania? Había quedado aquí, pero esto era imposible. No se podía quedar con nadie y yo me he venido directamente del instituto, que está bastante lejos. Y nada, me llevo aquí sola mucho tiempo, pero esto está siendo bastante notable. O sea, hay muchísima gente, muchísima gente joven. La gente todo el rato gritando, no paramos. Y aunque hace frío, aquí se está horrible, pero estamos aquí por una causa, por una buena causa. ¿Cómo ha sido tu trayecto desde Colón? Pues en Colón no se podía ni mover. Hemos estado muchísimo tiempo parados, hasta que ha pasado una bandera de 50 metros, de 500 metros. Y nada, la he seguido para poderme mover y ya ha sido cuando me he podido reunir con la gente y los jóvenes allí, pues bastante bien. Tania, una de las participantes en esta manifestación, una chica joven, como muchos jóvenes y niños, que han ido de la mano de su padre a esta concentración de Madrid, que todavía, en teoría, se ha disuelto, se ha ido a la cabecera de la manifestación, pero todavía queda muchísima gente. Recuerden ustedes el dato que aportaba la policía municipal. Dos millones y medio de personas, se estima, que han participado en esta manifestación de Madrid. Que sepan los madrileños que hasta las 11 de la noche, los transportes públicos, todos, los autobuses, el metro, las cercanías, son de libre acceso, son gratuitas, para que la gente pueda retornar al lugar en el que viven. Más testimonios que recogemos a pie de calle. ¿Place de Atocha? Sí, Carlos, lo que podemos decir es que aquí la gente va marchando de la misma forma que llegaban, es decir, en riadas. Esto ha terminado, la lluvia sigue cayendo. Hasta hace unos minutos era imposible transitar porque ese flujo de seres humanos se había invertido en el sentido de la marcha, estaban regresando ya hacia la estación de Atocha. Y ahora mismo, pues sí, ya hay algún que otro claro. Está, como quien dice, esta manifestación o esta concentración, porque en ningún momento ha sido manifestación casi finalizada aquí, en la plaza de Atocha, en la glorieta de Carlos V. La glorieta de Carlos V. ¡Gracias! 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 Y es que hoy hay un gesto extraordinario de solidaridad en varias ciudades, varias ciudades de Europa, que han decidido convocar también manifestaciones, pues para expresar su sentimiento, su solidaridad hacia la capital de España. Había una concentración hoy convocada a eso de las 7 de la tarde en el centro de París, corresponsal de la capital francesa, José María Patiño. Muy buenas. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ha pasado, José María? Pues mira, todavía queda una veintena de irreductibles, por llamarnos de alguna manera, aquí bajo la lluvia, pero ha llegado a ser unas 3.000 personas las que se han concentrado aquí, frente a la Embajada Española en París, muy cerca de los Campos Elisios, aquí en la avenida Marceau, donde numerosos ramos de flores y velas han sido depositados bajo una bandera media asta. En su mayoría eran miembros de la colonia española, compuesta, como te puedes imaginar, por generaciones muy diversas, desde hijos de los refugiados del franquismo, a emigrantes económicos de los años 60, trabajadores desplazados, estudiantes, hasta simples turistas se han desplazado aquí, turistas españoles que están aquí en París, para dar gritos de basta ya. ¡Libertad! 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 Esto es lo que ha ocurrido en París, también expresando en la capital francesa su sentimiento hacia la capital española. También había una concentración convocada, a la misma hora, a las 7 de la tarde, en la puerta de Brandenburgo, en Berlín. Carmen Vela, muy buenas noches. Buenas noches. Después de la Alemania oficial, también la privada se ha volcado en muestras de afecto con España. También los berlineses se han unido a las protestas convocadas. A las 7 de la tarde, a partir de la puerta de Brandenburgo, una marcha silenciosa hacia la Embajada de España. Los promotores, seguidos por alemanes anónimos, sobre todo de la colonia española, han acarreado una cruz de madera, la misma que sacaban a la calle cada vez que las fuerzas de seguridad de la dictadura de la RDA disparaban contra los ciudadanos que intentaban cruzar el muro de Berlín. Ha sido una manifestación absolutamente silenciosa. Varios kilómetros hemos recorrido por las calles de Berlín en absoluto silencio. No había prácticamente ninguna pancarta, no se han oído gritos y solo al final el embajador de España ha pronunciado unas palabras de agradecimiento y los berlineses y la colonia española aquí ha depositado flores y velas en la cruz que portaban desde la puerta de Brandenburgo. Gracias, Carmen. Así que en París, en Berlín, bien Bruselas, en la capital comunitaria. ¿Qué es lo que ha pasado, Griselda Pastor? Muy buenas noches. Aquí quedan buenas noches, las velas y las flores. Eran 6.000, toda una multitud. La mayoría quería una convocatoria silenciosa, pero al final cada uno ha seguido su ritmo. En lo más alto de la escalera, carteles de etanó y algún grito forzado. Al final, un aplauso de todos, compartido muchos jóvenes y muchos con velas en las manos y lágrimas en los ojos. Con el sentido de, no sé, que ha habido mucha gente que ha sufrido en ese momento y que merece un poco pensar. No han faltado a la cita los políticos belgas. Esta tarde, la familia real había recibido justamente a los embajadores españoles, todos pendientes de una investigación y de los datos que puedan aportar nuestras autoridades. Bueno, a la persona que escuchábamos que nos ha puesto ahí una grabación, Griselda Pastor, de los participantes en la manifestación de Bruselas, estaba tan compungido que apenas podía pronunciar palabra, ¿verdad? Vamos hasta Washington. Javier del Pino, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí había también convocado una concentración frente a la embajada española. Sí, concentración silenciosa. Hubo cerca de 200 personas frente a esa embajada de España en Washington. Estaba también, por supuesto, el embajador Javier Rupérez. Seremos capaces de sobreponernos a estos terribles acontecimientos, a estas terribles matanzas. Encontraremos a los responsables. Pagarán, pagarán por lo que han hecho. No olvidaremos, ni tampoco perdonaremos. Medias horas después, George y Laura Bush visitaron brevemente la residencia del embajador para depositar una corona de flores, junto a una bandera de nuestro país y para firmar también un libro de pésame. Solamente hubo un contacto muy breve de Bush con la prensa española para decir esto. Los atentados con bomba en España nos recuerdan que hay gente malvada en el mundo, ansiosa por matar a gente inocente. Aprecio mucho la posición firme de su gobierno contra el terrorismo y las organizaciones terroristas como ETA. Estados Unidos está firmemente a su lado mientras trabajamos por conseguir que el mundo sea más pacífico y más libre. Según fuentes diplomáticas, Bush comentó en privados y micrófonos que los atentados habían tenido lugar igualmente, aunque España no hubiera apoyado la guerra contra Irak. Pero Bush no permitió que se le hicieran preguntas, quizá porque tenía una entrevista con una cadena pública española. Con el resto de la prensa no quiso hablar. No quiso hablar el presidente norteamericano. Nadie ha dicho que esté directamente vinculada a la participación española en la guerra del Golfo, en Irak, perdón, el hecho de haberla impulsado con la posible autoría de Al-Qaeda, porque de hecho Al-Qaeda ha actuado en lugares, en países que fueron reticentes. Lo ha hecho, por ejemplo, en Turquía, grupos terroristas islámicos en Turquía, cuando Turquía se negó a la presencia de las tropas norteamericanas y al paso de los aviones norteamericanos que iban a atacar Irak, ¿verdad? En Marruecos, por ejemplo, que no tuvo nada que ver con el impulso de la guerra en Irak. Javier Alpino, ¿sigues ahí todavía? Aquí sigo, sí. Quería preguntarte una cosa. Yo no sé si es cabalístico o no, porque a mí me llama mucho la atención. 11-S, 11-M, ¿verdad? 2001 el 11-S, 2004 el 11-M. Yo no sé si esto es una curiosidad cabalística y que hay gente que se dedica a todo tipo de especulaciones, ¿no? Han pasado dos años y medio desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 11 de marzo de 2004. Dos años y medio y, en concreto, 911 días. Y alguien nos decía, ¿no les llama a ustedes la atención? Porque en el mundo anglosajón las fechas se ponen día primero, mes después, ¿no? 9 del 11, 911. Yo no sé si algún periódico norteamericano, algún medio, ha hecho alguna elucubración sobre estas cábalas. Alguno comentaba, también he escuchado antes en televisión, que además 9-11 aquí es el número de la policía. Es un número que se identifica como fuerza de seguridad del Estado, digamos, ¿no? Quizá también pueda tener entre esas cábalas algún tipo de interpretación. Pero sí que esa... Perdona, que lo he dicho al revés. Mes primero, día después, que es la fórmula anglosajona, ¿no? Sí que se ha hablado mucho de esa, se podría llamarlo, ha llamado alguien semi-aniversario, ¿no? Justo dos años y medio, exactamente dos años y medio, ¿no? Cuando se cumplen dos años y seis meses de aquel atentado ha llegado este. Y, de hecho, esta mañana un ex consejero de la Casa Blanca, un ex consejero en materia de seguridad y de lucha antiterrorista, mencionaba no solamente eso, sino que además lo que se sabe realmente no se corresponde con el modus operandi de ETA, sino más bien con otros atentados. Algunos del pasado, recordaba uno relativamente reciente, hace 11-12 años en Bombay, en la India, en el que murieron 240 personas en el distrito financiero de esa ciudad, que se usaron también muchas bombas y que en poco tiempo, en 24 horas, se vinculó directamente, no solamente a Al-Qaeda, sino directamente a la dirección de Al-Qaeda, a Osama Bin Laden. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya les hemos dicho la cantidad de mensajes que nos están llegando al foro de la 25 a través de Internet. Hemos localizado a una española que está en San Francisco, que se llama María Carballedo. María, muy buenas noches desde España. Buenos días desde San Francisco. María, ¿has estado en una manifestación convocada ante el Consulado Español en esa ciudad? Exactamente, estamos todavía aquí, vamos, era una concentración delante del Consulado de San Francisco y estamos aquí pues como unos 70-80 españoles. hemos hecho un minuto de silencio y el Consul nos ha leído el mensaje del Rey de ayer y bueno, pues estamos un poquito, no sé cómo decirte, pues muy tristes. Como lo estamos todos, María, como lo estamos todos. Tú trabajas allí en San Francisco, ¿trabajas en el Consulado? No, tengo una empresa aquí en San Francisco. Ajá. ¿Tú te enteraste a través de los medios de comunicación norteamericanos o por qué alguien te llamó desde España y te dijo lo que había ocurrido? No, me enteré porque me llamó un amigo desde Berkeley, él es español, también es de Sevilla y me llamó, pues no era a las 7 de la mañana todavía aquí, no nos habíamos levantado y él fue el que nos informó y enseguida pues por internet y por la televisión hispana, que es por la que más noticias realmente dio desde Madrid. Ajá. ¿Los medios de comunicación norteamericanos no han incluido las imágenes o sí? Ah, sí. Algunas cadenas de televisión sí que han incluido imágenes. Lo que pasa que aquí también tenemos las cadenas de televisión, son muy, muy, muy locales. Entonces, pues cuando hay noticias de estas, pues es nada, unas imágenes, unas cuantas palabras y bueno, pues por supuesto que el pueblo americano pues también se siente cercano al pueblo español en estos momentos, pero realmente quienes más noticias han dado desde Madrid han sido las cadenas hispanas, el canal 14 y el canal 48, que son los que hay aquí en San Francisco. María, nos decías que os habéis concentrado unas 70 personas. Sí, ajá. Lo que pasa que hoy también ha habido otra concentración en Palo Alto, en la Universidad de Stanford y anoche también hubo otra concentración en Stanford. O sea que estamos un poquito repartidos. Ajá. Y la gente en la calle, cuando sabe que tú eres española, ¿te dice algo? Sí, en el momento que, bueno, pues amigos que saben que es español o, por ejemplo, pues en el colegio cuando voy a llevar al niño, pues todo el mundo lo siente muchísimo y por supuesto pues todos muy afectados también. ¿Tú de dónde eres, María? Nací en Segovia. ¿En Segovia? Bueno, mi familia vive en Madrid. En Madrid. Pues un saludo y un abrazo desde aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, María Carballedo. Ah, gracias. Desde San Francisco. Estamos haciendo un recorrido por las capitales europeas que han querido también manifestar su sentimiento de solidaridad con España y con Madrid. Nos queda ir a Roma. Joan Solés, buenas noches, Joan. Buenas noches. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí, Joan? En Roma, además de dos concentraciones silenciosas en el centro de la capital, esta mañana y esta tarde, el ayuntamiento ha celebrado un pleno extraordinario en el que se ha manifestado la solidaridad de la capital con Madrid y con los madrileños. Aquello que sucedió ayer refuerza de forma clara la convicción de que no hay nada aislado, de que no hay ningún país aislado, que todo nos afecta a todos. No hay efectos internos, no hay cuestiones internas, es el efecto de la globalización. La posible responsabilidad de grupos islamistas ha ocupado esta noche la totalidad de los informativos de la televisión. El gobierno italiano ha anunciado que se intensificará la vigilancia de su red ferroviaria y ya se ha reforzado la vigilancia en aeropuertos y fronteras. Gracias, Joan Solés. Desde Roma, dos autoridades de la nacionalidad italiana estaban participando en la manifestación de Madrid. El primer ministro, Silvio Berlusconi, aquí estaba, bajo los paraguas, y también estaba el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz. En algún momento se reclamó su intervención para mediar entre el gobierno español y la organización terrorista ETA. Señor Pérez Esquivel, muy buenas noches desde España. Sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Nos sentimos muy doloridos, preocupados por esa barbaridad del atentado que acaba de sufrir el pueblo español. Pues imagínese cómo estamos, ¿eh? Estamos a la sombra de esa barbaridad ocurrida ayer en Madrid, desde luego muy afectados por ella y viviendo el desgarro que ha provocado en esta ciudad. Dígame usted, Pérez Esquivel, desde Argentina ha enviado usted una carta al rey y al presidente Aznar. ¿En qué términos? ¿Qué es lo que dice usted en la carta? Bueno, repudiar el atentado provenga de quien provenga, porque todavía no estaba claro el origen de quienes realizaron esa barbarie. Pero también todo tipo de terrorismo, provenga de quien provenga. Esto es lo que rechazamos y lo hemos rechazado a ti siempre. Lo otro es la solidaridad con el pueblo español, total y absolutamente, para nosotros, a cada uno de nosotros nos duele como propio. Y por eso quiero expresarles nuestro sentir, nuestro afecto y nuestra solidaridad frente a esta barbarie. Y lógicamente que hay que investigar y ver cuál ha sido la situación de todo esto. Lamentablemente hay muchas víctimas que su vida no son recuperables, pero hay que buscar la verdad, la justicia. Y esto no tiene consuelo para las familias de estos inocentes víctimas del terrorismo. Y la otra cosa creo que también esto tiene que llevar a pensar claramente en las políticas que se imponen y que el pueblo las mira desde afuera y que son las decisiones de los gobiernos. Creo que esto lleva también a revisar muchísimas las decisiones, las políticas que los gobiernos implementan frente a hecho, como fue la guerra de Irak, como lo de Afganistán y todo esto que Bush habla de las guerras preventivas y que hoy el mundo está en ascuas. Está en una situación sumamente difícil. Interpreto que usted está diciendo que algunas de las actuaciones que han seguido a golpes terroristas, como el 11 de septiembre, lejos de apaciguar, alimentan el instinto terrorista de algunos colectivos. Sí, nosotros en Argentina hemos sufrido dos atentados terribles, uno fue en la Embajada de Israel y otro en la AMIA, la Asociación Judía, también con un acto terrorista tremendo, con cientos de víctimas. Además, lo que nosotros vemos en esto, cuando uno hace una lectura, que esto tuvo que ver cuando el gobierno que presidía Menem envió fragatas al Golfo Pérsico. Y ahora, ¿por qué España? Uno se pregunta, ¿por qué España? Si esto es Al-Qaeda, ¿cuál es el blanco? ¿Y cuál es la venganza, la revancha, o como le llamemos, de este acto terrorista que hoy nos conmueve a todos? Entonces, creo que hay que comenzar a analizar las políticas implementadas por los gobiernos y la situación internacional. Nadie está seguro en este momento, a nivel internacional, de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Expresaba usted las dudas, dudas que permanecen respecto de la autoría de los atentados de ayer, aún a esta hora. Ahora, no hay, pese a que las autoridades insisten en la hipótesis de que haya sido ETA, no hay nada todavía determinado, nada se sabe con absoluta determinación. No hay un elemento que nos haya sido dado a conocer que indique que pueda ser ETA o pueda tener otro tipo de origen la acción terrorista de ayer. Sí, por lo menos de las noticias que nos llegan a través de los medios, es más característico este tipo de atentado de Al-Qaeda que de ETA. No, por la forma, por lo menos por lo que yo tengo entendido, ETA, siempre avisó sobre los atentados. Esto no. Y después las cartas esas que se han enviado a Londres, las declaraciones que se han hecho, los equipos que se han encontrado, por lo menos esto es lo que se transmite a través de los medios de información, que uno lo toma también esto con muchísimo cuidado. Pero provenga de quien provenga, hay que tratar de buscar a los responsables y que deben ser severamente castigados de acuerdo a las leyes vigentes del país. Adolfo Pérez Esquivel, muchísimas gracias por su compañía en la Sintonía de la SER. Muy buenas noches. Bien, gracias a ustedes. Toda la solidaridad, todo el apoyo y el afecto. Muchísimas gracias. Aprendo. Muchísimas gracias. Son las 9 y 29 minutos, 8 y 29 en Canarias. Programación especial de la Cadena SER. El jefe está encantado. Esta semana hemos firmado tres contratos. ¿Y sabes, gracias a quién? Jorge, necesito que me envíes el informe por mail y salgas volando para Londres. Las reuniones a las 5. Vale, pero yo no hablo inglés. Las personas exigentes eligen el método Natural Net de Home English. Llama al 902-23-23-23 y descubre cómo hablar inglés sin horarios y con un campus online. Además, solo por informarte conseguirás un diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English. 902-23-23-23. Mari, te he dejado la cisterna nueva. Si es que estás casada con humanitas. En el 1-1-8-24 encontrarás el teléfono de todos los profesionales. Sí, sí, humanitas. Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 1-1-8-24. Información telefónica 24 horas al día. En una semana empezamos la nueva obra. ¿Ya tienes pensado quién va a ser el nuevo encargado? Sí, aquel chico de allí. Me he estado fijando en él y en poco tiempo ha mejorado mucho. Buena elección. Es joven, pero está muy bien preparado. ¿Dónde habrá aprendido tanto? Cursos CEAC de Técnico en Construcción y Maestro Albañil con el aval del Instituto Gaudí de la Construcción. Mejorarás profesionalmente dentro de uno de los sectores mejor retribuidos. Llama a CEAC al 902-10-20-30. Será un buen encargado de obra, estoy seguro. CEAC 902-10-20-30. Yo te dejo en herencia mi mayor tesoro. Una tierra única donde poder vivir. Para que la disfrutes tú y las próximas generaciones. Solo te pongo dos condiciones. Que cuides su frágil silencio. Para que el ruido no ahogue tu voz ni perturbe tu sueño. Y que mantenga su aire limpio para que la ciudad respire. Has heredado una gran tierra. Cuídala. Desarrollo Sostenible. Ministerio de Medio Ambiente. Muy pocos llegan a saber lo que de verdad se esconde detrás de la noticia. Y tú. Revista La Clave. Cada semana en tu kiosco. Dirigida por José Luis Balbín. Busca La Clave. Si tienes un currículum perfecto pero te falla la informática, tecleaesine.net. Campus Esine te ayuda a dominar los programas que más demandan las empresas. Con el curso de informática profesional Windows y Office XP. En muy poco tiempo serás un experto en Windows, Access, Word, Excel, PowerPoint. Desde tu casa y con la ayuda de un tutor personal. No dejes que la informática arruine tus entrevistas de trabajo. Tecleaesine.net. Recupera la música de tu vida. El País presenta los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cada jueves un nuevo CD por solo 5,95 euros con El País. Montecristo te acompaña en los mejores momentos. Cada viernes en hora 25 de los negocios no te pierdas placeres a la carta. Un espacio para amantes del buen vivir. Montecristo. Disfruta cada momento. Montecristo te acompaña en los mejores momentos. ¿Tenía o no tenía razón? La tenías. Fíjate qué diferencia. Celebrar la junta aquí y no en la oficina. Mira ese mar. Y mira a los demás. Relajados, rápidos de ideas. No, no, tenía razón. Y mírate a ti mismo. Y ese Montecristo que te estás fumando. ¿Sería lo mismo en la sala de junta? Es evidente que no. ¿Tendrías este sosiego para disfrutar con el humo en el paladar? ¿Para verlo consumirse lentamente? Ni mucho menos. Allí, seguro que en un momento de tensión, hasta lo habría aplastado en el cenicero. Un sacrilegio. En eso también tienes. Montecristo. Disfruta cada momento. En tanto estamos realizando este programa. evidentemente los compañeros de la cadena CER de la redacción siguen trabajando con sus fuentes tratando de recabar datos que aportarles a ustedes Javier Álvarez, muy buenas noches ¿Qué tal Carlos? Buenas noches Tú tienes datos de la investigación judicial Sí, acabamos de hablar con algunas de las personas responsables de la investigación y nos dan algunos datos significativos que deberíamos aportar En primer lugar, quizá el más sobresaliente en cuanto a la investigación se refiere la policía científica está practicando pruebas de ADN entre los restos encontrados en el interior de la furgoneta hallada en Alcalá de Henares Restos como guantes, gorros de lana, jerseys y camisetas de tirantes de diversos colores Estas pruebas de ADN podrían determinar en el futuro si alguien fuera detenido por esto poder cotejar que efectivamente estuvo en el lugar de los hechos el día de los atentados Pues sí que hay restos en la furgoneta que dejaron, ¿no? Sí, cintas, temporizadores, camisetas, jerseys Esos son los datos, Carlos Vamos entonces con los datos oficiales que barajan los investigadores ahora mismo y luego detallamos, si quieres, cómo se va a instruir este sumario que ya tiene número se llama el sumario 20 de 2004 Hay dos líneas claras de investigación en el juzgado ahora mismo En primer lugar, Al Qaeda o integristas islámicos y en segundo lugar, ETA Los oficiales son muy cautos a la hora de emitir cualquier tipo de información No tienen oficialmente atestado en el que agarrarse pero sí está claro que lo que tienen es la realidad y la realidad es instruir un sumario con 199 asesinatos, 1400 y pico tentativas de asesinato por lo que hay que hacer una información muy detallada, exhaustiva, concreta y sin descartar ninguna vía de investigación Hay que además pensar que se deben canalizar las indemnizaciones en el futuro contando con que el seguro de Renfe tiene que también actuar el consorcio tiene también un seguro del que podrían beneficiarse las familias además del seguro de víctimas del terrorismo por el protocolo que establece el Ministerio del Interior Además hemos podido hablar con algunas de las personas que están cerca en el tanatorio en la morgue del médico En el Fema No, en el Instituto Anatómico Forense, perdón Hay alrededor de 50 personas sin identificar Esto hace que muchas de las familias que estén fuera estén desesperadas pero también y desde aquí hacemos ese llamamiento a la tranquilidad porque a partir de esta hora, a partir de las 9 y media El juez había dado como plazo para terminar la identificación de los cadáveres Hay 50 personas de difícil identificación y para ello se les van a practicar pruebas de ADN en el interior del anatómico Familia por familia, un equipo multidisciplinar de forenses, policía científica y otros expertos, psicólogos van a ir familia por familia informándoles de los trámites que tienen que hacer y por tanto pidiéndoles también paciencia porque las pruebas son muy, muy largas También se van a pedir placas dentarias en aquellos casos en los que los familiares no hayan podido acceder al anatómico forense Tenemos constancia de que hay muchos amigos que se han acercado al anatómico preguntando por sus amigos que no tienen familia en España y están desaparecidos Para estas personas en las que ningún familiar directo puede recoger los datos se van a tratar de cotejar placas dentarias y se van a hacer los trabajos en la medida de lo posible, lo más ágilmente posible El último levantamiento del cadáver que ha hecho la Audiencia Nacional ha sido al bebé de 7 meses, a Patricia Arrasta que esta tarde ha fallecido en el hospital Niño Jesús Era un bebé precioso, nos dicen, que solo tenía dos arañacitos en la cara pero que murió como consecuencia de la onda expansiva que reventó sus pequeñísimos pulmones Una niña que había nacido en España Sus padres, la española por tanto de nacimiento, sus padres rumanos El padre ha muerto, Carlos, y la madre se encuentra ingresada en un hospital El sumario, evidentemente es un sumario más grande El juez del Olmo Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez son las que están coordinando también en ayuda y con una ayuda inestimable de Carlos Lesmes que es el secretario de Estado con la Administración de Justicia con quien el juez va a tener una reunión el próximo lunes para crear una oficina de apoyo que ya está creada en la práctica pero para darle una forma y un empaque para saber todo lo que tienen que hacer Un sumario que se nos presume grandísimo, el 20 barra 2004 en el que se van a hacer varias piezas Una para los muertos, una para los heridos y otra para los daños Por tanto, el juzgado está obrando con muchísima cautela está dando con pies de plomo los pasos que tiene que dar ante el mayor sumario jamás instruido en España frente a una catástrofe como esta Hasta aquí los datos que tenemos, Carlos El más significativo, sin duda, el ADN en los restos encontrados en la furgoneta de Alcalá Gracias, Javier Ya les he comentado a lo largo de toda la tarde el grito, la consigna más coreada a lo largo de la manifestación de Madrid Como no hemos tenido la oportunidad de tenerla en directo nunca, por aquello de que cuando conectamos no se producen esos gritos Lo hemos grabado para que ustedes lo escucharan Ese de ¿Quién ha sido la gente? Quiere saber ¿Quién ha sido? 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 Esto es lo que le gritaban a las autoridades a quienes iban tras la pancarta de cabecera y que habían gritado con anterioridad a la llegada de esta cabecera sobre todo en la plaza de Cibeles Es el momento ya de la recogida Todo el mundo empapado vuelve a sus respectivas casas ¿Qué queda por Atocha? Hola, Carlos Aquí ahora la gente se marcha de esta glorieta Las riadas de gente se parecen más a la marcha que pretendía ser y no a la concentración literal que ha sido porque en las primeras horas no había quien moviese aquí un dedo Aquí tenemos a nuestro lado a Martín, argentino que lleva un año viviendo y trabajando en España Él vino de Buenos Aires huyendo de una situación dramática y hoy reflexionaba sobre la barbarie vivida estos días en Madrid Una ciudad que, dices, siente como suya El silencio es lo que más destacas de estos días, ¿no, Martín? Sí, no solamente el silencio sino la cara de atónita que tenía la gente Me sorprendió mucho porque venir a Atocha en la Renfe significaba ver qué sintió la gente en ese momento Porque uno hacía los cálculos de entre puerta y puerta cómo habrá sido la onda expansiva Eso fue muy duro y me hizo acordar muchas cosas que hemos vivido nosotros allá También entre los rezagados a esta última hora en Atocha se encuentra un joven de Matarot Jaume Nepot que ha venido aquí sin maleta pero sin guitarra compuso lo que nos va a tocar ahora mismo ayer en honor a las víctimas A ver, escuchamos Se titula 11 del 3 del 2004 No albergueis venganza donde puede haber perdón No albergueis al odio donde puede haber amor vacía de pena el corazón vacía de ira la razón y orad que con las lágrimas se deben limpiar se deben limpiar el miedo y el dolor se deben limpiar la afrenta y el horror No cortéis las alas a ninguna realidad No soñéis futuros con pasado sin sanar Amad en respuesta a toda ofensa Amad que no existe otra verdad Cread que con vuestras manos se pueden cambiar el miedo y el dolor Se pueden cambiar la afrenta y el horror No albergueis venganza donde puede haber perdón No albergueis al odio Bueno, pues yo creo que es la canción más inmediata después de una tragedia, ¿verdad? El autor, quien estábamos escuchando desde la plaza de Atocha Música en la noche lluviosa de Madrid Jaume Nebot se llamaba quien ha hecho esta canción inspirada en los trágicos acontecimientos de ayer Me dicen que algo estaba ocurriendo en el punto final de la concentración de la manifestación de Bilbao en el ayuntamiento de la capital Vizcaína ¿Qué sucede, Juan Carlos de Rojo? ¿Juan Carlos? No, no tenemos esa comunicación A ver si tenemos más suerte con otro punto de destino donde empezaba la manifestación de Madrid Plaza de Colón Pues aquí estamos ya totalmente despejada a la plaza de Colón Aquí no hemos oído ese grito del que hablabais Sí hemos leído una pancarta muy improvisada en negro con letras rojas que ponía entre interrogaciones ¿Y si no son ellos? Aceves responde antes del 14 Ya muy a lo lejos las pancartas desteñidas por la lluvia y mucha gente que ha pasado con velas Aquí hemos retenido con nosotros a Nuria ¿Por qué la llevas? Pues la verdad que es para acompañar en el sentimiento a todas las familias que yo creo que están sufriendo muchísimo y para darles luz toda la luz que en estos momentos de oscuridad necesitan Aquí no tenemos canción pero sí tenemos algo que ha escrito un amigo de Nuria Sí, la verdad que espero que no le siente mal porque lo ha escrito un amigo suyo y la verdad que le ha puesto muchos sentimientos Voy a leer un trocito pequeñito Este mundo necesita renovarse quizás sea necesario refundar la especie humana y quitarle el ansia de poder las ganas de matar es necesario crear un nuevo clima y que la lluvia de este clima nos limpie por fuera y por dentro Pues eso es todo Carlos desde aquí Muchísimas gracias Ha habido mucha gente que ha tenido hoy el impulso de poner negro sobre blanco en papel algún tipo de sentimientos es mucha gente que incluso aquí a través del correo electrónico nos dejaba poemas ¿verdad? Siguen llamando a mí me resulta emocionante porque Pedro Blanco yo soy un poco palito No, no Me parece extraordinario el hecho de que sigamos recibiendo mensajes desde todos lados y claro es que todavía a mí no me cabe en la mente que esto internet conecta a todo el mundo por rejano que esté basta con tener el ordenador un módem y una posibilidad de conexión para que nos puedan escuchar y me da tanta vergüenza que nos escuchen desde tantos sitios ¿verdad? Por ejemplo desde Ottawa allí nos escucha Iñaki o desde Brasil allí está Mar Joan está en Sao Paulo David desde Los Ángeles nos manda en su correo electrónico un lazo negro Alberto es director deportivo de la Federación de Fútbol Sala de Suiza también nos envía un correo también se une al dolor estos días en España Agustín dice mi cuerpo está en Nimes pero mi corazón mi cabeza está en Madrid Ricardo escribe desde Buenos Aires Juan desde Monterrey los hay más cercanos desde el País Vasco y leo el final de este mensaje porque me parece que tiene mucho contenido dice Andeca por favor que me digan quién ha sido les juro que el saberlo no va a condicionar mi voto solo mantendrá intacta mi ya maltratada dignidad y acaba su correo con un ETA siempre no que me digan que me digan Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y por el apoyo Y la colaboración Que han prestado siempre Todos los medios de comunicación Gracias por ver el video Muchas gracias Gracias por ver el video 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 y de horror, ¿no? Por otra parte, a mí me pilló por la noche, estaba viendo donde parece que eran los desayunos de Radio Nacional de España, la Televisión Española Internacional, se interrumpió y a partir de ese momento, no solamente yo, algunos españoles que conozco aquí de Los Ángeles, ya pues no hemos dormido, hemos estado pendientes más que nada de la televisión y el sentimiento por parte de los americanos con los que he hablado, pues es muy parecido a lo que ocurrió aquí con el atentado de las Torres Gemelas. Ha habido gente de ahí, de Estados Unidos, conocidos tuyos, que te habían llamado para decirte, oye, pues en fin, expresate el sentimiento que tenían. Sí, sí, ha habido actores, amigos míos, gente con la que he trabajado, algunos productores, gente que se han interesado, que han llamado desolados, por la situación que se estaba viviendo en España en estos momentos. Pero mira, yo, de verdad, a pesar del dolor del momento, de la rabia contenida de todo esto, yo quiero ser optimista. Esto, de la manera en que se ha producido, no puede producir en el pueblo español más que el efecto contrario de lo que esta gente estaban pretendiendo. Yo creo que el domingo hay una oportunidad magnífica. Sin pensar en el signo político en el que la gente vaya a votar, hay una oportunidad magnífica para hacer historia dentro de la democracia española y saliendo a votar todos, todos, todos. Dejar constancia, hacer un landmark, como dicen los americanos, una señal que quede ahí plantada, ¿no?, para la historia de nuestro país, de que la ciudadanía no quiere esto. El único arma que nosotros debemos de usar en nuestra vida es el arma del voto y del diálogo entre los partidos políticos. Es nada más. La reflexión política, incluso, yo creo que debería de hacerse después de las elecciones. Es cierto que he visto y he seguido comentarios de algunos periódicos y tal, que el tema de la autoría del atentado resulta de una importancia increíble de repente, pero yo creo que el sentimiento generalizado es de apoyo a las víctimas en estos momentos, de colaborar en el voto, sin importar el signo, simplemente la demostración de que vamos a las urnas porque es lo que nosotros hemos elegido para nosotros mismos. Y después ya llegará, yo creo totalmente, sinceramente, confío en las fuerzas de seguridad del Estado de que realmente desentrañen el misterio de quién ha sido el que realmente ha ocasionado esto. Y después supongo que habrá también algún tipo de ya responsabilidades políticas o lo que tenga que hacer. Pero en estos momentos no son los momentos de estos. Los momentos ahora son momentos de reflexión en el dolor y en el apoyo a las víctimas. Bueno, pues el domingo que viene los ciudadanos españoles le vamos a dar un corte de manga a los terroristas, sean quienes sean estos terroristas. Había incluso, Antonio, algún responsable político que le decía a los ciudadanos vote usted lo que tenía pensado votar antes de ayer. No deje que le altere para nada el signo de su voto la actuación de la barbarie. Yo creo que eso es un sentimiento y es un comentario en estos momentos sano. Yo creo que está bien. Yo también me decanto por eso. No se cambie el sentido del voto porque no se puede usar esto. con el movimiento deærmere. No, voy a intentar que esté dentro de su producción. Bueno, creo que está, puesweed ha estado en cuanto a la historia. Bueno, yo creo que eso...